Antes que nada, ¡Buenas noches, Drácteos! Esta noche, una vez más, dos caras tienen orgullo de regresar, de regresar a su querido México. ¿Y qué mejor que la tierra de los religiosos? Ha sido un trabajo difícil, no es fácil, tener los pantalones, salir de aquí e ir a conseguir un sueño, un sueño con todos esos americanos. Pero, pero yo, como todos ustedes, tengo orgullo, orgullo, orgullo de ser practicado en los paisanos.